Noe Murayama Tudon Nacería un 4 de julio de 1930 en la ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México Hijo del médico de origen japonés Masaki Murayama y María Teresa Tudon El tercero de 8 hijos estudiaría la carrera de dentista en la ciudad de México Por complacer a su padre, pero él tenía otros gustos y era el teatro Debutaría en el teatro universitario, luego estudió actuación en la escuela de la ANDA Luego de trabajar en tres obras experimentales Debutaría profesionalmente en la televisión en la serie Ángeles de la Calle de 1952 Su debut en el cine fue en 1957 Trabajó en más de 150 películas, 30 obras de teatro y alrededor de 12 telenovelas Padre del actor Claudio Rojo Tristemente no es Partiría el 22 de agosto de 1997 En el hospital Santa Elena en México Por problemas del hígado a la edad de 67 años Dejando inconclusa su actuación en la telenovela Esmeralda Donde hizo el papel de Fermín Sin duda alguna El nombre de este extraordinario primer actor está escrito con letras de oro En la historia del cine y el teatro en Latinoamérica Así que si quieres saber más de este extraordinario actor Que marcó una época en el cine Te invito a que te sientes, te invito a que te relajes Y te invito a que disfrutes del siguiente video Y una vez más, gracias por preferirnos Y recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse, compartir y darle like Y gracias Para desentrañar la historia De Nuevo Murayama Tendremos que ir al año 1922 Y es precisamente porque sería en ese año Donde llegaría un médico japonés A la ciudad del maíz Su nombre Masaki Murayama Al poco tiempo de llegar El doctor Murayama Se enamoró perdidamente De una hermosa María Teresa Tudau Una humilde y sencilla mujer Nativa de Ciudad del Maíz Se casarían Y se irían a vivir A una casa No tenía tantos lujos Era una casa sencilla Pero con bastante amor dentro Y fruto de esa relación Fruto de ese amor En aquella gran casona de Ciudad del Maíz Nacerían ocho hijos Y precisamente allí nacería Nuevo Murayama Tudón Fue el tercer hijo Entre seis mujeres Y un hombre En Ciudad del Maíz Le tenía mucho aprecio al doctor Murayama Ya que era un excelente médico Y una excelente persona Al punto que no cobraba A las personas que llegaban enfermas A su consultorio Que a la vez Era una pequeña farmacia Con un ayudante Si Su mujer María Teresa Tudón Era la enfermera Juntos Ayudaban a las personas Del pueblo Que no tenían recursos Para poder pagar Ni medicina Ni un médico Y lo atendían gratis Y hasta le regalaban la medicina Así de buena gente Era el doctor Murayama Al punto Que llegó a tener Tanto cariño Que nombraron Una calle En su honor Sería uno de sus hijos Que develaría Esa placa De la calle En honor a su padre Y justo allí Su hijo Nuevo Murayama Se crió Pero desde muy pequeño Empezaban Sus dotes histriónicos Viendo películas De María Félix De Jorge Negrete El chico Empezaba a dar el salto Y sus gustos Por las películas Sin embargo Su padre Simplemente le decía Estudia Estudia Eso es lo que yo quiero Que seas Un gran médico Terminaría la escuela E iría a la ciudad De México A estudiar Pero en vez de estudiar Al contrario Se escribió Fue en La Academia Artística De Andrés Soler Y fruto De su talento Haría su debut En televisión En 1952 En el teleteatro Ángeles de la calle Luego participó En otros dos más El bosque petrificado Y arriba el telón Para el año 1955 Con la puesta en escena El modisto de señoras Empezaba a hacerse más conocido Su primera intervención En el cine O en el 57 En la cinta Muertos de risa Donde actuó junto Adalberto Martínez El Resortes Y María Victoria Un total de 150 películas hizo Muchas de ellas consideradas clásicas Como Nazarín La Sombra del Caudillo Mi Niño Tizoc El Tigre de Santa Julia La Loa A Paso de Cojo Y El Hombre de Papel Entre otras muchas más En televisión Destacó en telenovelas Como Aquí está Pancho Villa La Cruz de Marisa Cruces La Constitución El Carruaje La Tierra Caminemos Yesenia Y Las Grandes Aguas Entre muchas otras Para el año 1988 Participó en El Pecado de Oyuki Telenovela Que tenía una temática japonesa Protagonizada por Ana Martín Y que él Era el más indicado Para ser de japonés En la cual Brilló Interpretando a un piloto japonés De gran integridad humana Que sufre Al perder a su esposa e hijos Gracias a sus rasgos orientales Realizó personajes Tremendamente creíbles Siendo uno de los pocos actores Profesionales de la telenovela Al cual no tuvieron que caracterizar Para parecer oriental Porque ya era oriental Prácticamente En 1990 Participa en una telenovela icónica En carne propia Realizado un lucido papel En dicha telenovela Era el detective que investigaba Absolutamente todo Una de sus últimas cintas Sería Reclusorio Y la telenovela Esmeralda Precisamente Esta última telenovela Sería su último trabajo Como actor Quedaría inconcluso Porque tristemente Partiría el 22 de agosto De 1997 A los 67 años de edad Una leyenda del talento Noemurayama Estando grabando la telenovela Esmeralda Presentó un deterioro en su salud Fue llevado a un centro asistencial En el hospital Santa Elena De Ciudad de México Por graves problemas del hígado Debido a ello Partiría En cuanto a su vida personal Se casaría con la actriz Y directora Mónica Miguel Y ambos se irían A Europa En busca de trabajo Precisamente allí Federico Fellini Vio a Mónica Miguel Y le encantó de una vez Le dijo que se quedaran Cuatro meses Para trabajar Haciendo películas Pero ella se quedaría Nueve años Cuando digo ella Es ella sola Su matrimonio Duraría solo un año Y Noe Se separó de ella Regresaría ella sola Años después A México Y se dedicaría al teatro También se dice Que él supuestamente Suponiendo que tuvo Gustos amorosos Por personas Por personas De su mismo género Quizás simplemente Era un rumor Eso nunca se comprobó Lo cierto Es que fue un hombre De pocas palabras Y de gran talento Todo un señor actor Todo un talentoso Partió un poco pronto En el 97 Pero dejó todo un legado Noe Murayama Sus restos se encuentran En la ciudad Del maíz Junto a su familia Los Murayama Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y muchas gracias